Lo primero en este caso particular del flujo migratorio de Haití, que viene de Chile y sube por Perú, Ecuador y llega a Colombia, es claro que es un flujo migratorio que va a Estados Unidos y es por un tránsito temporal en Colombia. Lo que obliga a las convenciones internacionales es apoyar esa migración que es transitoria, pero combatir con contundencia contra todas esas organizaciones que quieren utilizarlas, es instrumentalizarlas y afirmirlas a través de este negocio de trata de personas. Hemos identificado que el Clan del Golfo tiene una estructura especial allí en Necoclí, cerca a Capurganá, que cobran por hacer tráfico, por movilizarlas. Se hizo una reunión binacional con la Policía de Panamá y la Policía de Colombia con el fin de desarrollar operativos a través de Interpol y capturar algunas de esas organizaciones y hacer mecanismos de control desde el Piales, en los terminales de transporte de Cali, Medellín y Bogotá para lograr controlar también el transporte de aquellos que están haciendo ese tráfico ilegal de personas. En el caso particular, con Interpol lo que se hace es un acuerdo internacional, intercambio interagio y judicialización de los que estén cometiendo este delito de trata de personas. En el caso de los migrantes que van hacia Estados Unidos, porque esa es la indicación de lo que se ha evidenciado con este grupo de haitianos, ellos están en pos de una oportunidad de protección temporal que da Estados Unidos a Haití. Son dos temas diferentes. Uno es el de trata, que se hace con Interpol y depende en cada país de quién comete el delito y qué establece las normas internacionales y las normas nacionales. Eso es lo que ha mencionado ella. Nosotros lo que hemos acordado con el caso particular de la Policía Nacional y con el apoyo que se dio con la Cancillería es un acuerdo con Panamá y llevarlo a varias instancias internacionales en un convenio conjunto para a través de la Interpol hacer la captura y judicialización depende de la nacionalidad de cada una de las personas que sean responsables de este crimen. En este caso, con lo que está sucediendo en Necoclí, se actuó en tres partes por parte del Ministerio de Defensa. Primero, dar garantía de seguridad y orden público a Necoclí, a Canví, que son los municipios más afectados, con más presencia de policía, con un grupo del ESMAD, con la Armada acompañando en la creación de un embarcadero especial para los migrantes con seguridad y protección para que puedan hacer su tránsito. En segundo término, en un acuerdo con la Policía de Panamá y a través de Interpol y Ameripol todo un esfuerzo de recompensas, inteligencia, captura y judicialización de los responsables de este negocio de trata en acuerdos internacionales. Y lo tercero, en especial, es un trabajo que se hace con la Armada Nacional de acompañamiento de las embarcaciones que se acordaron desde ese embarcadero especial para migrantes para llevarlos hasta los dos puntos que se identificaron cerca a la frontera con Panamá, donde ellos deberán darse su tránsito a Panamá. Nuevamente, lo que vimos aquí, tanto en Ituango como en la situación en Necoclí, como lo que está pasando allí en el medio de San Juan, es nuevamente que quienes originan los desplazamientos son los grupos armados ilegales. Allá, en Chocó, es el caso de una confrontación del ELN con el Clan del Golfo por un corredor de narcotráfico. Desafortunadamente, ayer tuve una confrontación, esos grupos siempre buscan hacer control territorial y desplazar a la población. Nos reporta esta mañana alrededor de 1.400 personas que llegaron allí en el medio de San Juan desplazados. La división número 7 del Ejército ya ayer envió un grupo, un pelotón, para que llegara a ese punto especial con el fin de dar garantía de seguridad. Ya se hizo un sobrevuelo de la fuerza de la zona para hacer disuasión, se hizo un Consejo de Seguridad extraordinario y hoy se activaron todos los mecanismos para dar apoyo en protección, hacer el Consejo de Seguridad y permitir el retorno si se dan condiciones de seguridad en las zonas y a voluntariedad de los diferentes campesinos y de las personas de la zona. Hubo un resultado también importante contra el Duarte. Pues aquí es lo que todos los días estamos en operaciones especiales por parte de nuestra fuerza pública. Gentil Duarte lidera estas disidencias de la FARC. Él y su estructura son hoy los criminales más buscados en el Guaviara, en el Caquetá, por su intención de expandir esa actividad de narcotráfico y de negocio allí en la zona, haciendo reclutamiento de niños. Todos los días estamos actuando en contra de estas disidencias de la FARC, las cuales encabezan Gentil Duarte y Iván Mordizó. Por último, ministro, también hay dudas desde el Ministerio de Defensa para los afectados en Haití. ¿Cómo está haciendo ese trabajo? Desde que se mencionó y fue alertado la comunidad internacional por la situación de Haití, se activó un mecanismo humanitario con todo el sistema de gestión de riesgos, en donde la unidad de gestión de riesgos puso a disposición de Haití 30 personas de unidad de búsqueda y rescate, las cuales fueron transportadas con nuestra fuerza aérea. Esos participaron en un grupo de la policía de apoyo allí. Viajaron con equipos y con 16 toneladas de ayuda humanitaria. Estamos esperando indicaciones adicionales para ver si hay que involucrarse de alguna u otra manera. Desde el primer instante, la instrucción del presidente Duarte es apoyar a Haití.